Durante el último fin de semana se desarrolló esta actividad con la presencia de algunas autoridades de la zona. Debemos indicar que los padres caminaron por las principales avenidas de nuestra ciudad de Melipilla, Calle Ortúzar y Serrano, terminando la actividad en el sector de Plaza de Armas, donde se entregó una información respecto de la discusión que se da en estos instantes en torno a la reforma educacional y de qué manera incide en la vida futura de los establecimientos particulares subvencionados. Escuchamos declaraciones del vocero de los padres y apoderados en Melipilla, Juan Valdés. En realidad siempre es exitoso, aunque no se trata de ser exitista, pero siempre es exitoso. Cuando hace un mes atrás éramos 11 personas, hoy día ya tiene 250 o 300 personas movilizadas. Uno siempre o todo el mundo espera que hayan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 personas y que hayan desmanes. Eso es lo que el mundo espera. Pero nosotros no, estamos tranquilos, es un proceso y para ello estamos trabajando. Informar, hay mucha desinformación entre los apoderados, mucha desconfianza, mucha inseguridad y eso es lo que hay que trabajar día a día. Probablemente esta es una manifestación para llamar la atención, justamente no de la autoridad, es para llamar la atención de los apoderados. Más adelante el personero manifestó que esperan efectuar reuniones informativas a fin de ampliar mucho más la gama de noticias e informaciones que se le van entregando a los padres y apoderados en torno a este proyecto de educación, para lo cual se tomará contacto individualmente por cada establecimiento educacional. Como actividades, primero reuniones informativas a través de los distintos centros de padres, los colegios particulares subvencionados, porque ellos son los que deben articular en sus colegios, obviamente, primero la información, la participación y la organización de los apoderados. Y entonces, en ese sentido, nosotros como CONFEPA, Melipilla, la idea es que ellos puedan tener una orientación de cuáles son nuestras directrices y una orientación de cuáles son realmente el sentido que tiene este movimiento, que es defender el derecho a elegir la educación de nuestros hijos. Así también, Juan Valdés manifestó que se enviarán cartas a los parlamentarios del distrito y de la circunscripción, a fin de manifestarles individualmente cada colegio y cada curso, su opinión respecto a la discutida reforma educacional y el peligro que desde su punto de vista ven para lo que es el efecto del funcionamiento de los establecimientos educacionales particulares subvencionados. Nuestra siguiente actividad es una actividad que tiene relación directa con cada padre y apoderado de cada colegio. Se va a enviar una carta en donde cada curso de cada colegio debe firmar o se pedirá a los padres que firmen y esas serán enviadas a los congresistas de nuestro distrito, de nuestra circunscripción, para que ellos tomen atención de nuestro sentir. Ahora, si ustedes se dan cuenta, se supone que son cuántos colegios, cuántas cartas, o sea, los vamos a tapar a cartas.